Tal igual que por supuesto en el transcurso del año, lamentablemente, una realidad. Pero bueno, hoy quiero mandarle saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio, pero a todos, de verdad, especialmente a todos, a todos aquellos que llevan por nombre José, a todos los José, hoy precisamente en su santo y en el santo de San José, felicidades, de verdad, muchísimas, muchísimas felicidades, a disfrutar de la manera más sana, guardando su distancia, cuidando desde luego las medidas sanitarias para evitar, de verdad, contagiarnos, para evitar tragedias con este enemigo mundial que es el COVID-19. Así que, a disfrutar de su familia, a disfrutar de la manera más sana de sus seres queridos en este, en este su día, día de San José. A todos, a todos, hay lugares donde hay pueblos que están de fiesta, hay colonias que tienen fiesta, o es el día, pues, más bien de la fiesta, pero que en este año, créanme que ahorita, evitemos, evitemos estos eventos masivos, evitemos el no, pues, el hacer, el hacer fiestas en sí, para, por supuesto, evitar contagiarnos, contribuir a seguir por allí buscando, pues, no incrementar estas estadísticas que han sido preocupantes, estadísticas que, como usted lo sabe, pues, han saturado los hospitales en diferentes lugares, así, como ustedes lo escuchan, en diferentes lugares y rincones de nuestro país. Así, que, bueno, un abrazo a distancia, como luego se dice, a todos, a todos, a todas aquellas personas que lleven por nombre José. Y, bueno, fíjole, la situación sigue crítica en temas financieros, la situación sigue crítica en temas sociales, la situación sigue crítica en temas, en temas allí, pues, de educación, que, de hecho, en la capital del estado de Michoacán, si usted vive en Morelia, pues, se da cuenta de que el centro histórico, por allí, pues, están tomados, tomados por profesores, tomados por, sí, maestros de la sección 18. Allí se instalaron, pusieron sus casitas de campaña, afuera de Palacio de Gobierno, en, mira, todo lo que da la plancha o esta avenida, avenida principal, la avenida Francisco I. Madero. Repito, frente a Palacio de Gobierno, y, desde luego, allí también el exterior de Catedral y de la plaza Melchor Ocampo, en la capital del estado de Michoacán. Demandas que dicen ellos allí, no les han cumplido. Compromisos que se han hecho de años anteriores y que no se cumple. Que Silvano Aureoles Conejo no les cumple. Incluso tienen allí mensajes en cartulinas, valga, serios, allí mandándole saludos a Silvano Aureoles Conejo. Y, bueno, los problemas no nada más son, en este caso, la educación, sino también los problemas sanitarios, que usted lo sabe, el COVID-19, este SARS-CoV-2, entre otras cosas. Y lo que nunca, nunca puede faltar, pues son los temas de corrupción. Los temas que, lamentablemente, de verdad, ocupan, pues esto, un lugar importante, un lugar de verdad de preocupante en sí, más bien preocupante, en temas de corrupción. Llámesele, pues, extorsiones por parte de autoridades, tanto municipales, estatales, federales, en todos los sentidos. Y esto, a pesar luego de los discursos, a pesar luego de los compromisos, a pesar de, desde luego, pues, de este, pues, el compromiso del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Donde ha dicho que se va a encargar de combatir y acabar con los temas de corrupción. Pero miren, ya son dos años, dos años y fracción de esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Y, créame, luego es difícil, como luego se dice, que es difícil acabar de la noche a la mañana o de un rato para otro. Pero, mire, yo no sé, usted, usted lo sabrá, y mis respetos para lo que usted opine. Pero, a mí se me hace que hace falta. Que hace falta estrategia. Que hace falta más mano dura. Que hace falta realmente, pues, aplicar la ley en todos los sentidos. Aplicar simplemente la ley y castigar a aquellos que realmente lo merecen. Aquellos que, siendo funcionarios de gobierno, siendo funcionarios de una administración que se supone deben de velar por los ciudadanos, deben de apoyarlo en lo que se necesite a quienes pagamos su sueldo. De verdad. Los, los que pagamos impuestos. Los ciudadanos que cumplimos con nuestra obligación. Que cumplimos con nuestros compromisos de pagar nuestros impuestos para que el gobierno funcione. Y no para que se enriquezcan. no para que hagan de las suyas de, pues, de este tema. De los recursos del erario del pueblo, del gobierno, como luego, luego conocemos. Así que, el tema de corrupción es una, un cáncer. Una pandemia más. Pero que esta pandemia no se combate. Que esta pandemia vemos que no nadie se preocupa por tratar de acabar con ella. No les conviene. ¿De dónde sacarían para enriquecerse? ¿Cómo le harían? Porque les voy a decir, muchos políticos van en busca de un puesto de elección popular no para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo. no para ayudar y mejorar las condiciones de vida de los gobernados o de quienes votaron por ellos, sino para mejorar las condiciones de vida de el político y sus familias o su familia. De verdad. Así. Hay políticos o el resto de políticos que buscan ser funcionarios, buscan ser diputados o buscan ser, pues, autoridades municipales, presidentes municipales, o lo demás. Todo para enriquecerse. Y lo digo de verdad, lo digo con conocimiento de causa. Yo reconozco varios políticos que luego dicen le invertí en la campaña y tengo que recuperar lo que invertí, lo que gasté en tiempos electorales. Y van. Al llegar, una vez que ganan, al llegar a ocupar el puesto de elección popular, efectivamente, se enriquecen se enriquecen y se enriquecen. Que luego se acostumbran a estar agarrando, a estar robando, a... Si ya tienen una cantidad de X, quieren más y quieren más. No les importa de dónde. No les importa a qué afecten. Y lo digo de verdad porque, por ejemplo, ahorita con esta crisis sanitaria, con esta pandemia, se tiene que invertir recursos y mucho recurso en ese tema sanitario para cuidar y aplicar las medidas sanitarias, cuidar de la salud de los mexicanos. Pero estos recursos en muchas de las ocasiones son desviados. Y luego vemos o lo vemos por allí en los bolsillos de los políticos. Hoy precisamente por allí recordábamos, o estuvimos recordando con un... una persona, una persona por ahí, para no mencionar nombre, lo que le sucedió a un diputado local. Lo que le sucedió, escuche usted, a un legislador de la 74 legislatura del estado de Michoacán, la que está ya por concluir. Este diputado, escuche usted, antes de tener o haber llegado a este, a ocupar este puesto de elección popular que es como diputado, él vendía hamburguesas. De eso vivía un trabajo digno. Mis respetos para todas aquellas personas que se dedican a trabajar de manera honrada, de manera honesta, de verdad, vendiendo lo que sea. Este diputado se dedicaba a vender hamburguesas. tenía problemas económicos, dichó por allí, por su propia luego familia. ¿Y sabe qué? Una vez que llegó a ser diputado, estuvo al servicio, y está, porque todavía está en esta legislatura, al servicio del gobierno que encabeza Silvano Abueles Conejo. y por cada propuesta, por cada propuesta que el propio titular del Ejecutivo de Michoacán pues manda y que le interesa que se apruebe, pues tiene que darles a los diputados su entre. Hemos escuchado por allí que les ofrecen tres millones de pesos o más, pero le dan una parte una vez que hacen compromiso y la otra se la dan hasta que se concluye o se aprueba en este caso el tema la propuesta de ley o demás que se impuso, propuso el gobierno. Así, como usted lo escucha, tres millones de pesos luego por propuesta. ¿Cuántas propuestas, cuántos temas manda el Ejecutivo del Estado de Michoacán para aprobarla? Sí, pero para garantizar precisamente este hecho tiene que darle su entre, su recurso a pues a los diputados que son los encargados precisamente de legislar y aprobar las leyes. Lamentablemente así las cosas y como pues lo ven como negocio ¿sabe qué? Muchos diputados y muchos por allí funcionarios que están ocupando un puesto por valga un puesto de elección popular van luego en busca de reelección van en busca de otro de otro puesto por ejemplo si es diputado local van en busca de una curul federal van a buscarle que ser diputados federales y si fue diputado federal pues para la próxima que toca senador porque ahorita todavía no le toca senador son seis años los senadores para la próxima 2024 entonces ahora busca o buscarán ser senadores y así así como usted lo escucha lamentablemente una una realidad y bueno no no no